El presidente ruso Vladimir Putin llamó a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a las negociaciones, pero advirtió que la decisión de unirse a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporizhia es definitiva. Aseguró que cualquier ataque contra ellas representaría una agresión contra Rusia. Esto en la ceremonia en la que Moscú formalizó la anexión de las cuatro regiones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania firmará una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN y que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Vladimir Putin de provocar la más seria escalada del conflicto con Ucrania desde que inició la guerra. Al menos 23 personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque con misiles contra un convoy humanitario en Zaporizhia, de acuerdo con el jefe de la administración militar de esa región, Oleksandr Staruk. El Congreso de Estados Unidos aprobó 12.300 millones de dólares de apoyo a Ucrania, recursos para armamento, para salarios de militares y estabilidad de las funciones gubernamentales. Poder Informativo, Mario López Peña.